Mi amor, ¿quién cumplió un mesecito más? ¿Quién cumplió un mesecito más? ¿Usted? Feliz mesecito, mi vida acaba de cumplir seis mesecitos y ese pie está más grande, mire Pie para más grande, Sote ¿Quién se va a dormir, ah? Se está durmiendo en la maca En la maca que le hizo la abuela Ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó? A ver, vea cómo tiene esa teta ahí, vea ¿Quién es su tetita? A ver Dígale, hola gente de Facebook ¿Qué pasó? Ay, esos dientecitos tan grandes que se te ven Cuidado, mi amor ¿No quieres tetita? Ay, 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 ven Es como quiere morder con los dientes la tetita, ven Eso, venga, 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 ya, mi amor A ver, sonría Venga, a ver Usted se quiere sentar, ¿verdad? Usted se quiere sentar A ver, diga hola Yo soy bebé Vlad Y estoy enojado Porque no me dejan dormir Acá, mira acá Epale Muy bien, ahora vamos a hacerte dormir, ¿sí? Y miren este niño con vuestras patas, vean Una media Y otro dedito, pisitos en media Vean nomás Vean nomás el flow A ver Qué hermoso A ver, venga, 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 así Shin 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 Eso Bebé Shin A dormir, mi amor A dormir Mira lo que hace la maca Pero duérmase, precioso No se enría Duérmase Si estaba con sueñito Duérmase Así se lo hace a dormir Al barlacito Mira que esa es tu doqui, ¿ves? Mira, ¿ves? Un doqui chino es este Mira los ojos que tiene O chino O se O se Se prendió algo por ahí Que anda así A mi amor, ya A ver Uy Papá 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 Muy bien, mi amor Bueno, diga chao, gente Me voy a mimir Me voy a dormir mucho Bye Eso, mi amor Vamos a hacerle dormir a lo de ahorita ¿Sí? Y felices seis mesesitos Mi amor Así estás de grande ahorita Vean Vean lo grande que está Así que Como recordatorio Chao, diga Chao Chao, chao, chao Chao Boom, 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 boom Boom Eso Ok, diga Boom Chao 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 ¡Gracias!